Buenos días, Carlos. A ver, te cuento. Primero, darte la enhorabuena porque cada vez te estás mejorando más con las entrevistas y cada vez son más enriquecedoras. Bueno, vamos al grano. Quería tratar que tratarais dos temas porque estoy buscando información y no encuentro muy poca, que es sobre el trabajo en oclusión para el tratamiento de lesiones, ya que en estos momentos tengo una lesión en la rodilla y me impide hacer trabajo de fuerza con carga elevada y entonces me era interesante saber cómo es esto del trabajo de oclusión. Estoy intentando aplicarlo pero quería saber si estoy haciendo bien los patrones. Y segundo, una recomendación para cuando una entrevista alguien de calistenia en el POTS para poder así hablar un poco sobre este deporte cada vez más en alza y con más adictos, entre ellos yo, y que fuera alguien que tratase temas tipo entrenamiento para desde principiantes, de no hacer nada, nada de nada, hasta gente elevada que tuviera un nivel ya medio más bien tirando alto. Y por lo demás, pues nada, que sigas creciendo y que a ver si algún día nos conocemos en persona. Venga, un abrazo amigo. Lo primero, muchas gracias por tus palabras, espero que pronto tengamos una ocasión para conocernos en persona y respecto al entrenamiento de calistenia, tengo que decir que yo no sé mucho sobre eso porque no he vivido en mis carnes una progresión, digamos, hasta ser un experto y he intentado tratar a traer a algunas personas a hablar de eso, pero por ahora no he conseguido encontrar a la persona adecuada. Así que si tenéis alguna sugerencia de a quién puedo traer para hablar sobre calistenia, encantado de ello. Sobre el entrenamiento oclusivo, tengo que decir que con esto se está refiriendo a un método de entrenamiento que surgió en Japón, donde se dieron cuenta de que podían entrenar con un peso mucho más pequeño y tener unas adaptaciones en cuanto a hipertrofias parecidas si aplicaban una restricción del flujo sanguíneo, es decir, si se ponían un torniquete en el brazo o en la pierna, dependiendo de lo que fueran a entrenar, de manera que la sangre no circulase de la misma forma. Y esto se llamó Katsu Training y como digo, es original de Japón. Se basa principalmente en provocar un mayor estrés metabólico porque al restringir el flujo sanguíneo no se va a permitir la eliminación de estos metabolitos de los que hablábamos, como puede ser el fósforo inorgánico o el hidrógeno. Entonces vamos a tener un mayor estímulo para el músculo al tener este mayor estrés metabólico y por tanto vamos a tener más hipertrofias. No hay que confundirlo con el flossing, que es un método en el que se vendan algunos miembros del cuerpo con cierta presión para darle más seguridad a la persona que está entrenando y de esta forma que pueda entrenar en cierta medida y tenga una adaptación mejor tras una lesión. También de todas formas, como vamos a ver, se utiliza bastante esto del entrenamiento por restricción del flujo sanguíneo en personas que están saliendo de una lesión. El nombre que ha mencionado de entrenamiento por oclusión en realidad estaría mal porque el objetivo no es presionar tanto el músculo que no llegue la sangre, sino que es dejarlo suficientemente presionado para que no haya retorno venoso, pero sí le llegue la sangre al músculo para que pueda ejercitarse. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene hacer todo esto? Pues se ha visto que comparándolo con un entrenamiento a baja intensidad, que en general suelen ser intensidades inferiores al 40% del 1RM, pero este entrenamiento de baja intensidad sin restricción del flujo sanguíneo, aplicar la restricción produce unas adaptaciones tanto en fuerza como en hipertrofia que son mayores, es decir, es más efectivo el entrenamiento a baja intensidad con restricción del flujo sanguíneo que sin esta restricción. Y si lo comparamos con entrenamiento normal, el de cargas altas de más del 70-75% del 1RM sin restricción del flujo sanguíneo, ¿cuál es mejor? ¿A baja intensidad con restricción o a alta intensidad sin restricción? Pues a nivel de adaptaciones de hipertrofia, se ha visto que se producen unas adaptaciones muy parecidas, tanto si entrenas a alta intensidad como si entrenas a baja intensidad con restricción. Pero en cuanto a fuerza máxima, parece ser que las adaptaciones son mayores en entrenamiento normal, probablemente porque, como es obvio, estamos levantando cargas altas, entonces también se van a producir adaptaciones neuromusculares y no únicamente las que se producen por la hipertrofia. Es decir, estamos realizando en realidad un entrenamiento más específico. También se utiliza la restricción del flujo sanguíneo en entrenamientos aeróbicos, incluso para salir y andar, y se ha visto que puede tener beneficio en personas lesionadas o en personas mayores simplemente con esto e incluso en reposo, provocar una restricción del flujo sanguíneo puede causar adaptaciones que mejoren la funcionalidad y que ayuden a recuperarse antes de una lesión. Pero, ¿qué pasa si nos centramos en atletas sanos que quieren aplicar este sistema de entrenamiento? ¿Tiene sentido aplicar este entrenamiento por sí solo? Pues la verdad es que cuando se aplica por sí solo, no se ha demostrado que tenga muchos beneficios en atletas entrenados, que parece ser que es obligatorio, por así decirlo, que se entrene con cargas altas por el principio de especificidad y porque estas personas requieren mayor estímulo, pero sí es cierto que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo parece aumentar las adaptaciones y puede servir como un complemento en algunas fases de la temporada en las que se tenga que realizar un volumen de entrenamiento mayor. ¿Qué ventaja tiene? Que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo al utilizar una carga menos provoca menos daño muscular y es más fácil recuperarse de ese entrenamiento, entonces nos permite aumentar la frecuencia de entrenamiento sin que suponga mucho aumento de la fatiga, entonces te permite meter más entrenamiento sin que suponga mucho daño, por así decirlo. Otros beneficios que puede tener para la salud este entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, pues por ejemplo son en la salud ósea. Pero bueno, ya hemos hablado de todo lo bueno y algo malo tiene que tener. ¿Es seguro el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo? Vale, lo primero es que no hay evidencia de que exista mayor riesgo que con un entrenamiento normal. Por ejemplo, en el caso de la rhabdomiólisis que se produce cuando hay un daño muscular excesivo, se ha visto que incluso la incidencia de rhabdomiólisis con entrenamiento por restricción del flujo sanguíneo podría ser hasta menor que con un entrenamiento normal. Sin embargo, como estamos conteniendo el flujo sanguíneo, por decirlo de alguna forma, sí que conviene tener cierta precaución o no recomendarlo a ciertos grupos de población como puede ser personas con hipertensión, con problemas de trombos, problemas cardiovasculares o con lesiones del nervio periférico. Por otra parte, ¿qué tenemos que tener en cuenta también que si estamos entrenando únicamente mediante restricción del flujo sanguíneo? Estamos aplicando intensidades y cargas muy bajas. Entonces, se va a adaptar el músculo en el sentido de que vamos a hipertrofiar, pero vamos a tener el problema de que los tendones no van a tener esta adaptación. No van a estar acostumbrados a coger cargas tan grandes. Entonces, si llegamos un día y queremos probar nuestro RM después de haber hecho este entrenamiento, pues vamos a tener el problema de que tenemos un riesgo de lesión bastante más grande porque se ha adaptado el músculo, pero no se han adaptado los tendones o los huesos a estas cargas más altas. Ya sabemos, la parte buena y la parte mala del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Ahora, un punto importante es cómo vamos a aplicarlo, que es a lo que venía la pregunta. Primero voy a hablar sobre el torniquete, que es el elemento nuevo que metemos en el entrenamiento y después voy a hablar sobre los diferentes protocolos en cuanto al peso a utilizar, al número de repeticiones, los descansos entre series, etc. En cuanto al torniquete, un punto primario es el material con el que realizamos el torniquete y se ha visto que no interfiere mucho. Es decir, da igual que lo hagas con un cuero, que con nylon, que con caucho. No se ha visto que existan diferencias en cuanto a las adaptaciones dependiendo del material del torniquete. Luego estaría otro punto que sí considero más importante, que es la presión, que digamos que es cuánto te restringe el flujo sanguíneo ese torniquete. Y esto se mide de forma que un 100% de restricción sería que no pasa nada de sangre por ese brazo, suponiendo que estamos haciéndolo con un brazo, y un 0% sería el brazo normal, es decir, no tiene ninguna restricción. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto no depende únicamente de la presión que se ejerza o del porcentaje, sino que depende también del ancho del elemento con el que se hace el torniquete, de forma que un torniquete más ancho requiere menos presión para taponar lo mismo. Y también depende del tamaño de la extremidad, de forma que en la pierna necesitan más presión para taparla que en el brazo, por ejemplo, que tiene un diámetro menor. Entonces es muy difícil comparar estudios por esto mismo, porque no se tienen en cuenta estas tres variables y no se puede comparar lo que ha hecho en la pierna con lo que ha hecho en el brazo o lo que ha hecho con un torniquete de 5 centímetros de ancho con otro de 5 centímetros de ancho. Entonces es muy difícil estimar esto. De todas formas, lo que se ha visto es que existen resultados con una presión mínima de un 40% y que además cuanto menor sea la presión, menos esfuerzo percibido se tiene durante el entrenamiento. Entonces, en resumen, lo que va a hacer esto es que se pueda entrenar más con una menor presión. ¿Influye la cantidad de presión en cuanto a las adaptaciones? Pues parece ser que a partir de un mínimo no importa mucho. Y esto es importante porque pueden venderos algunos manguitos neumáticos que lo que tienen es una presión que la puedes ejercer de forma automática. Es decir, puedes elegir la presión que quieres ponerte y a lo mejor te cuestan 1.000-1.500 euros. En mi opinión no tiene sentido precisamente por esto porque no parece haber mucha diferencia en cuanto a resultados de este tipo de entrenamiento dependiendo del grado de presión, sino que a partir de un mínimo parece ser que ya es efectivo. De todas formas, cuando la intensidad de entrenamiento es muy baja, de en torno al 20%, sí que parece que una presión más grande tiene mayores efectos. Pero si la intensidad es suficiente en torno al 40% del 1RM, pues parece ser que aplicar un 40% o un 80% de restricción del flujo sanguíneo no tiene mayor beneficio. En resumen, que la presión va a depender del tamaño de la extremidad, de las características de la propia persona y de las características o la anchura del torniquete, etcétera, pero que a partir de un mínimo de presión parece haber resultado siempre y cuando cumplamos con una intensidad que sea suficiente. Pasando al punto 2, es decir, al punto de variables del entrenamiento como tal, la más importante de todas, como habréis podido deducir por lo que he dicho hasta ahora, es la intensidad, que en general se han estudiado intensidades del 20% al 40% del 1RM aproximadamente. Lo que pasa es que esto se aplica en ejercicios analíticos como puede ser un curl de bíceps, una extensión de tríceps o una extensión de pierna o de rodilla y casi nadie conoce su 1RM en estos ejercicios para saber cuánto peso tendría que ponerse con restricción del flujo sanguíneo. Entonces podemos hacernos una idea con ese peso que podamos hacer 30 a 40 repeticiones aproximadamente. En cuanto al volumen de entrenamiento, que sería la cantidad de repeticiones que hacemos, se han estudiado, lo más estudiado son dos protocolos que uno consiste en hacer por sesión 75 repeticiones, de forma que se hace una serie de 30 repeticiones y luego se hacen 4 series más de 15 repeticiones. Y luego también hay otro protocolo que sería el de hacer entre 3 y 5 series al fallo y en ambos se ha visto que aumentar el volumen incluso hasta el doble no parece dar mayores beneficios. De todas maneras luego puntualizaré un poquito aquí. En cuanto a la frecuencia de entrenamiento, en estudios cortos de una duración de menos de 3 semanas se han llegado a aplicar y a verse efectos positivos hasta 2 sesiones diarias y en estudios más largos sí que es verdad que se aplican 2 o 3 sesiones a la semana. Un punto que sí considero que va a ser muy importante y que puede marcar que tengamos resultados o que no es el tiempo de descanso entre series porque un tiempo de descanso más grande igual no provoca el mismo estrés metabólico que descansos más cortos. Entonces se ha visto que se requieren tiempos de descanso de entre 30 y 60 segundos como máximo para que se produzcan adaptaciones, que con descanso a lo mejor de 150 segundos no parecía que existiesen resultados. De todas formas también depende de si entre series se quita el torniquete o no. No es recomendable que el torniquete se mantenga puesto durante más de 5 o 10 minutos, pero yo diría que lo mejor es mantener el torniquete porque si te lo quitas tienes que hacer descansos más cortos y es muy probable que no te dé tiempo a quitártelo y ponértelo. Entonces si te lo quitas pues acércate más a esos 30 segundos de descanso y si lo mantienes pues puedes ir hasta los 60 segundos incluso. Luego también el tiempo de los ejercicios va a ser muy similar a un entrenamiento normal de hipertrofia donde hacemos pues subida y bajada de 1 o 2 segundos aproximadamente, es decir un movimiento controlado sin más y creo que con esto ya tendríamos las principales variables que se han estudiado más y donde se han llevado los estudios. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los estudios se han hecho en personas o lesionadas o que están saliendo de una lesión o en personas mayores que son las que no pueden coger pesos grandes. Entonces en realidad yo creo que esto es como el entrenamiento normal, es decir las variables serían individualizables, tendríamos que adaptarlas a cada persona y además se ha visto que en personas entrenadas que están acostumbradas al entrenamiento con pesas las adaptaciones son menores cuando se aplica el mismo volumen, la misma intensidad, etcétera que en el caso de una persona que no esté adaptada al entrenamiento con pesas como puede ser un atleta de resistencia o como puede ser una persona mayor o una persona desentrenada porque haya estado lesionada. Entonces yo diría que en el caso de que ya esté entrenado como puede ser porque quiera aplicar en este coronavirus esta técnica probablemente requieran mayor volumen, frecuencia de entrenamiento y quizás hasta mayor intensidad porque al final si no tienes nada que te la limite no veo problema en que se aumente un poco la intensidad con estos protocolos. En resumen que la intensidad, el volumen, la frecuencia, etcétera es algo que tendríamos que ajustar a nosotros, en el caso del descanso creo que sí es importante mantener descansos cortos y tendríamos que considerar la presión como una variable más que lo que va a hacer es como que sea un poco más difícil el entrenamiento y que percibamos más esfuerzo. Yo creo que con esto hemos hecho un resumen de lo más importante sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo así que si existe cualquier duda dejadla en comentarios.